¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes. Hasta las 21 horas te vamos a estar acompañando por la pantalla de Somos Rosario en esta temporada número 15, compartiendo todo el deporte amateur. Hoy, desde el Club Náutico Esportivo Avellaneda, te vamos a estar contando todas las novedades y muchísimo más, por supuesto, hasta las 21 horas. Si les parece, lo presentamos de esta manera. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes, como decíamos, desde el Club Náutico, aquí en la zona norte de la ciudad de Rosario. Y se vienen los Juegos Suramericanos. Estuvimos hablando justamente con los protagonistas, que nos cuentan cómo se preparan los Juegos Suramericanos y todo el color que va a vivir la ciudad de Rosario. Estábamos con mucha ansiedad y muchas ganas ya de presentar a la mascota. Un poco es, después de los Juegos Cruz del Sur, 40 años después de aquel multideportivo que se celebró en la ciudad, tenemos otra vez el honor de ser anfitriones de otro multideportivo, de Juegos Suramericanos. Y en este caso quisimos hacerle un homenaje al Tero, que en aquel momento fue la mascota de los Cruz del Sur. Y por eso surgió Tete, en este caso, un Tero, pero mucho más amigable que los Teros habitualmente. Va a estar en todos lados. Vamos a aprovecharlo ahora previo a los Juegos. Va a recorrer escuelas, va a estar en calle recreativa, va a seguir al intendente por diferentes lugares. Vamos a presentarlo para que todo el mundo tenga oportunidad de conocerlo y de sacarse su foto con Tete. Y, por supuesto, durante los Juegos va a estar ahí arengando y alentando por todos los equipos en los diferentes, en los ocho clústeres. Pero bueno, acá todo dentro del Parque Independencia, así que tiene la cercanía de poder ir de un lugar al otro. Tenemos el gran beneficio producto de la pandemia, pero que nos permitió repensarlo. Y al estar todo dentro del Parque Independencia, esta cercanía optimiza mucho los tiempos, los recursos, y permite además al espectador poder disfrutar más del evento, de poder participar de todo lo que implica a nivel deportivo, educativo y cultural que son las tres aristas de estos Juegos. Y acá, ultimando detalle, hoy en el patinódromo del estadio, ya empezamos con todas las obras acá, en la rural, en el hipódromo, en los ocho clústeres que implica, estamos a full para tener a la ciudad más linda que nunca y poder recibir a tanta cantidad de gente. Y seguimos con más Rosario Deportes desde el Club Náutico, un club con muchísima historia que en un ratito te vamos a estar contando también las novedades deportivas. Y también tengo algo muy importante que contarles porque falta muy poco para que se inaugure el Club Monte Carlo International Sports. Mirá. En las últimas semanas se terminó el montaje de la estructura de los tres niveles del Clubhouse. El mismo va a tener el hall de ingreso principal, restaurante, bar, vestuario y gimnasio, entre otras cosas. El Clubhouse supera una superficie de 1.200 metros cuadrados cubiertos. Se inició con el montaje de la estructura para el sostén de los divisorios internos, así también como el de la fachada. En el sector bajo gradas también se inició con el montaje de las divisiones internas. Bajo la grada mayor se encuentra el hall de ingreso al estadio y las residencias. Y bajo la grada menor, el depósito. En el sector de la piscina subterránea climatizada se terminó el techado, dejando un lucernario para permitir la entrada de luz natural. La piscina subterránea tiene 25 metros de largo. Se terminó la excavación de la misma, se hizo la losa de hormigón de fondo y próximamente se harán los tabiques perimetrales. Los invitamos a visitar nuestra página web y las redes sociales para mantenerse actualizados de los avances de obra. Y hoy pasaba todas las novedades del Club Monte Carlo y nosotros seguimos con muchísimo más Rosario Deportes y vamos a charlar con una de las protagonistas del hockey, Bernabella Tirabazzi. Ella es la capitana de Duendes y nos cuenta cómo se viene este 2022. Todo el equipo muy entusiasmado. Después de haber logrado el campeonato, la verdad que tenemos un impulso y una energía terrible para comenzar este nuevo año. Después, bueno, el primer partido, la verdad que siempre trae consecuencias, ¿no?, de esto del peso del primer partido, de, bueno, de gente nueva que se va sumando, hay que acomodarse también. Así que, bueno, esta segunda fecha más acomodaditas, más ordenadas y, bueno, muy contentas, muy contentas, más que nada por el triunfo del año pasado y con todo para arrancar lo que se viene. Por un lado, nosotras por ahí siempre decimos que la actitud no se negocia, eso por un lado. Y después, en relación por ahí más a lo técnico y a lo táctico, nos estamos fijando mucho en nuestro equipo hoy en día. Es decir, qué nos hace falta, qué es lo que venimos haciendo bien, más allá del rival, que va cambiándonos sábado a sábado. Nos estamos pensando mucho y viendo en qué es lo que le va haciendo falta a este equipo sábado tras sábado, más que nada. Y de esa manera se van planteando los entrenamientos. Si bien siempre hemos tenido jugadoras en los seleccionados, este año son varias, así que es un punto importante. Si bien al principio cuesta adaptarse a un entrenamiento más, a lo largo es productivo, por supuesto. Y qué más lindo que representar al seleccionado de Rosario. Tanto como cuerpo técnico y como jugadoras, el objetivo sigue siendo el mismo. Por supuesto que es un desafío y, por supuesto, que todos los años van cambiando, son diferentes. Así que apuntaremos a mejorar lo que sea necesario y a mantener lo que se venía haciendo bien. Y sí, el objetivo está en ganarlo nuevamente. Y ahí pasaban todas las novedades del hockey en la ciudad de Rosario. Y a propósito del hockey, si necesitas algo para jugar, bueno, tenés que ir a Capitán Hockey, al primer nivel del shopping del siglo. Allí vas a encontrar la indumentaria, los accesorios, los palos, los botines. Bueno, todo lo que necesitas para jugar al hockey lo encontrás en el primer nivel del shopping del siglo en Capitán Hockey. Y nosotros seguimos desde el Club Náutico. Vamos a algunas recomendaciones. Quédate ahí, que nos queda muchísimo más Rosario Deportes. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder. Vestimos el juego. A partir de la vuelta a clases, sumamos 140 colectivos más a las calles. Mejoramos la frecuencia de todo el servicio, en especial de las 10 líneas más utilizadas. Consulta más información en rosarionoticias.gov.ar. La pandemia generó problemas, pero tenemos un plan para superarlos. Municipalidad de Rosario. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfrutá de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero. Tu gusto favorito. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios. Y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Queer. 12 Chevrolet Onix. Una Jeep Renegade. Una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos. Y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar Con Bingo Mega Sorteo, la podés pegar. Olimpia Deportes. Accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes. Mendoza 1064. 424 55 43. Practicá Deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial. 27 de febrero de 2672. Provincial. Un sentimiento que sigue creciendo. Instalamos nuevas luces LED en los barrios Grandoli. Acindar. Sarmiento. 7 de septiembre. Fischerton. Echesortu. Abanto. Arroyito. 14 de octubre. Tiro Suizo. Jorge Cura. En Calle Campbell. Y Uriburu. Entre San Martín e Italia. 3.612 nuevas luces LED en la ciudad. Para que se vea más y nos cuiden mejor. Tenemos un plan. Y lo estamos cumpliendo. Municipalidad de Rosario. Sorrento Open Club. Complejo Náutico Deportivo. Escuela de Tenis Ferrere para iniciales y alto rendimiento. Fútbol, básquet, patín, hockey, gimnasio. Alquiler de canchas. Cuotas amigables. Vení a conocernos. José Hernández 831. Nuevo bloque en Rosario Deportes. Hasta las 21 horas te vamos a estar acompañando por la pantalla de Somos Rosario. Hoy desde el Club Náutico. Que en un ratito te vamos a estar contando muchísimo más. Y ya nos vamos al micro de entrenamiento con Mariela Reschini. A ver dónde nos lleva Mariela. Y llegamos hasta Gimnasio Escalada de Rosario Pachamama. En realidad. Así es como corresponde este lugar hermoso que tenemos para disfrutar. para hacer escalada, para hacer algo distinto. Todo lo que implica la escalada aquí en Rosario Deportes. Se quedan y lo compartimos. En Micelli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Micelli. 90 años de experiencia. La escalada se practica en este lugar que se llama muro. Sí, o muro de escalada. Que tiene varias disciplinas. Una parte es la escalada en Mulder. Que es lo que vemos acá. Que es escalada sin equipo. Para escalar en Mulder solamente se necesitan los pies de gato o pédulas. Que son unas zapatillas especiales para poder subir a las distintas tomas para completar las vías. Después tenemos lo que es la escalada deportiva. Que es escalada con equipo o con cuerda. Que se practica en esta parte de por allá. Que consiste, o sea, hay un curso especial que se hace para poder practicar este deporte. El gimnasio de escalada Pachamama existe hace 5 años. Sí, en noviembre del año pasado cumplimos 5 años. En una primera instancia estaba en otro lugar. Y a partir de hace un año o más o menos estamos acá en la familia Piamontesa. Que nos brinda el espacio para que pudimos construir nuestro muro. Y brindar las actividades acá. Se puede practicar, este deporte se puede practicar desde cualquier edad. Y particularmente acá en Pachamama empezamos ahora a hacer los cursos para juventud e infancia. A partir de los 8 años. De 8 a 18 años se hace con profesor. Y a partir de los 18 años se viene a hacer escalada libre. Para empezar a hacer escalada libre, de todas maneras, hay un curso de iniciación. Que son 4 clases donde lo que hace el profe que está a cargo de ese curso. Es dar las nociones básicas de técnica y seguridad. Es muy importante que también se tengan en cuenta todas estas cosas para evitar lesiones o accidentes. Pachamama Boulder es nuestro Instagram. Ahí cualquier consulta o duda que tengan nos pueden escribir. Y les vamos a enviar toda la información y el formulario para que se puedan inscribir a nuestro deporte. Y de pasada va todo el micro de entrenamiento con Mariela Regini. Y nosotros te recordamos que si no tenés tu propia lancha, bueno, podés consultar por las membresías en Club de Lanchas Rosario. Consultá a los chicos a través de sus redes. Acá muy cerquita de la ciudad de Rosario, en Baigorria, en la guardería Tifón. Vas a encontrar muchísimas oportunidades en Club de Lanchas Rosario. Y nosotros seguimos compartiendo más protagonistas porque estuvimos charlando con Camila Aquino, protagonista del patín que se clasificó muy joven. Una promesa importante para la ciudad de Rosario. Estuvimos charlando con ella. Primero que nada, felicidad y orgullo porque voy a representar a mi ciudad y a mi país. Bueno, lo arranqué cuando tenía 7 años en el club, en la escuelita de la municipalidad. Y bueno, después me pasó al Club Nueva Aurora y ahora estoy acá en Malvinas. Bueno, había sido un poquito difícil porque no era fácil para mí porque era mi segundo selectivo recién. Y en velocidad, o sea, donde yo soy, éramos 8 nomás, éramos las 8 mejores. Y era, bueno, éramos yo y otra amiga más de mi club y bueno, después eran otros 3 más de otros clubes. Había corrido los 500 individuales y me caí. Bueno, después me la hicieron correr de vuelta. Y después en la de 1000 también quedé última cuando faltaba 300 metros más o menos. Y bueno, la tuve que remontar toda. Sí, es mi primera vez vistiendo la camiseta de Celeste y Blanca. Y bueno, también es un orgullo para mí estar acá y poder representarlo. Y ser también una de las deportistas más chicas siendo clasificada de estos juegos. Bueno, yo represento a Argentina en la modalidad de velocidad. Y bueno, las distancias son 200, 500 y 1000. Después, bueno, no sé cuántas carreras eran porque, bueno, no nos pasaron aún nada de eso. Pero sí son esas distancias. Y ganar una medalla, intentar llegar a esos podios principalmente. Y ahí pasaba todo el patín en la ciudad de Rosario. Y nosotros te recordamos que estamos todos los domingos en Radio 2. Desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche te contamos todo lo importante en materia de deporte. También, por supuesto, con el show del fútbol en Radio 2 AM 1230. Acompañanos entonces con Rosario Deportes todos los domingos por Radio 2. Y nosotros seguimos con muchísimo más Rosario Deportes. En un ratito repasamos toda la actualidad del Club Náutico. Vamos a algunas recomendaciones y enseguida volvemos. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. A partir de la vuelta a clases sumamos 140 colectivos más a las calles. Mejoramos la frecuencia de todo el servicio, en especial de las 10 líneas más utilizadas. Consulta más información en rosarionoticias.gob.ar. La pandemia generó problemas, pero tenemos un plan para superarlos. Municipalidad de Rosario. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico. 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno. Equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico. Un abrazo fuerte a la vida. Lubricantes y corrientes. Se cambia de aceites y filtros todas las marcas. Lubricantes y corrientes. Alén y Cochabamba. 482-7528. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Música de aboncer. Música de aboncer. ¡Suscríbete al canal! Sarmiento, 7 de Septiembre, Fischerton, Echesortu, Abanto, Arroyito, 14 de Octubre, Tiro Suizo, Jorge Cura, en Calle Campbell y Uriburu, entre San Martín e Italia, 3.612 nuevas luces LED en la ciudad, para que se vea más y nos cuiden mejor. Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Municipalidad de Rosario. Wico Combustibles. Energía que potencia. Wico. Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero de 2672. Provincial. Un sentimiento que sigue creciendo. Y seguimos con más Rosario Deportes. Y ya nos vamos al rugby porque se jugó la segunda fecha del litoral. Y te contamos en Rosario Deportes. Wico Combustibles. Energía que potencia. Wico. Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar El fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del torneo regional del litoral. En el cual Duendes como local le ganó al Cray de Santa Fe por 30 a 16. Sin embargo, hubo algunos resultados que sorprendieron por lo abultado. Sobre todo el de Gimnasia Grima de Rosario. Que como local goleó 67 a 3 al Santa Ferrague. Además, el Jockey Club como local no está teniendo un buen arranque en este certamen. Perdió también como local frente a estudiantes de Paraná por 52 a 10. Además, en el único choque entre Rosarinos, Olrecian le ganó a Universitario por 30 a 18. Y Provincial como local perdió ante el Paraná Rowin 24 a 21. En la segunda división de este regional del litoral, Los Caranchos le ganó al Asalle de Santa Fe por 36 a 18. Y hubo también triunfo de logaritmo entre el Cray de Rafaela por 21 a 3. También comenzó el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires en el cual Atlético del Rosario recibió al último campeón de este certamen que es Universitario de Buenos Aires. Y fue derrota 27 a 12 para el conjunto rosarino. En la próxima fecha Atlético del Rosario va a visitar al Belgrano Atleti. Y hoy pasaba todo el rugby en Rosario Deportes. Y nosotros, como te comentábamos, estamos en el Club Náutico Esportivo Avellaneda. Estuvimos charlando con el presidente, también con la coordinadora de volei, porque se vive un presente muy importante para el club y te lo cuentan los protagonistas. Venimos trabajando muy duro. Esta mañana tuvimos entrenamiento en el estadio donde se va a jugar mañana. Tenemos fecha viernes, sábado y domingo. En el último turno, que es el de las 21 horas. Mañana nos toca con Ferro, sábado con Atenas y domingo con Boca. Son rivales duros, están todos arriba de las posiciones nuestras. O sea que vamos a tener que hacer un muy buen trabajo, pero bueno, confío mucho en el equipo y en el trabajo que se está haciendo. El 90% de nuestras deportistas son de acá del club. O sea que tienen allá, más allá del trabajo que hacen, tienen un sentimiento especial por tener la camiseta de Náutico en este tipo de competencias, no que el de Elite. Bueno, lo que uno busca con esta liga, a ver, también es tener una imagen, un espejo donde cada uno de nuestros deportistas se pueda reflejar. Si vos ves lo que fue el weekend que se jugó acá, la hinchada o la tribuna era el voley chiquitito, que es lo que uno más llena, lo que uno más busca. Que tengan ese, eso, o sea, a dónde voy, quiero llegar acá, voy a trabajar para llegar acá. Y que vean a sus profes también, porque tenemos profes nuestras dentro del equipo. Entonces, digamos que hay una mezcla de trabajo, de sentimiento, de ejemplo que tenemos que dar. Estar en una cancha siendo entrenadora también es como que tenés una postura diferente. Tenés tus nenas que al otro día las tenés entrenando en un minivole, por ejemplo. Y que vienen todas y todas juntas te abrazan y medio como que te ponen en una situación de que a veces tenés ganas de gritar y uno dice No, soy profe, me quedo un poquito en el molde. Pero bueno, bien. Yo creo que las veo muy bien a todas. Acompaña mucho todo lo que es el voley, así que estamos muy contentos con todo esto. El voley, el basque, el fucsal, la natación, el canotaje, la verdad que todas las disciplinas están funcionando muy bien. Están a nivel nacional prácticamente casi la gran mayoría. Y eso, bueno, nos da una satisfacción y un orgullo que podamos poner nuestra institución verdaderamente a un nivel donde los chicos se merecen. Porque en realidad el mérito lo tienen ellos porque el trabajo lo hacen ellos. Uno acompaña por ahí un proyecto, acompaña una idea, pero el trabajo lo desarrollan ellos. Y la voluntad de salir de una pandemia, recomponerse físicamente y encararle una competencia de alto rendimiento como estamos jugando ahora en varias disciplinas, es de un trabajo de ellos. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Rosario Deportes. Agradecer al Club Náutico por abrirnos sus puertas, por supuesto. Nosotros recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter y también en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Rosario Deportes. De mi parte agradecer al Kira que siempre me acompaña y nosotros nos volveremos a reencontrar el lunes que viene por la pantalla de Somos Rosario. Chau.